Me parece que a Ariadne Salima igual le ve una ventaja por sobre la U en la calidad de refuerzo que trajo porque la U también tuvo muchas bajas, a diferencia de Ariadne Salida. Tuvo más bajas la U, tuvo muchas bajas a mitad de temporada y a fin de temporada. Considero que esa cantidad de nombres que has dado de ambos clubes es un desafío para los entrenadores. ¿En qué sentido? Que siempre van a estar obligados a dejar un nombre pesado en banca, siempre. Pero es decir, si juega Costa y Brian Reina por los costados, tal vez sea San Elato que no esté sentado o tal vez le tengo que estar sentado a la bandeira o a Marco Lai Rodríguez. Que siempre en el banco, si el resultado no es bueno, el jugador que está en el banco ejerce una presión por tener un apellido fuerte. No siempre van a jugar Zabag y Barco juntos, casi nunca creo, a no ser que tengas una necesidad de resultado. Entonces ahí te va a tocar dejar un 9 fuerte en el banco. Para la U, si no se da la firma de contrato de Sepúlveda que creo que no se va a dar y se da un retorno de valera, también tienes un escenario de doble 9 que uno ve el esquema de Companucci, siempre suele ser dos extremos y un centro delantero. Por más que tengas copa y también tengas azúcar, vas a tener que dejar un nombre fuerte en banca, por lo menos en la línea del medio también. Si tienes a Guilin, a Calcaterra, a Quispe, al Chileno Urenia, no siempre vas a jugar con otros volantes. Muchos partidos te piden tres volantes. ¡Gracias!